...el Departamento de Administración de Empresas. Muy bien, pues ya nos tenemos para conocernos un poquito y estar un poquito en familia. Y, pues, qué chévere, porque así lo hacemos mejor. No me voy a tener hablando aquí por una hora. ¿Verdad? ¿Una hora es que tenemos? Una hora. Así que podemos interactuar. Me pueden ir a hablar, me pueden preguntar o participar, aportar. Esto es más bien, más un conversatorio que cualquier otra cosa es para nuestra compañera. Para este cinto, si quieren copiar de la presentación, pues con mucho gusto me avisan. Y se van a ir llevando todo de mano. Vamos a hablar un poquito de... ¡Ah, hola! Preséntese para el efecto del recuerdo. Flavia, me una buena tarde. Buenas tardes. No, ya todo está en evidencia, pasa que llega esta tarde. ¿Qué cosa? No trabaja la interposer, pero este es casi de la casa. Sí, gracias, Daniel. Directora de retención, encantada aquí en los universales, que está en el día. Muy bien, bienvenida. Qué bueno. Acabamos hablando de que esto va a ser más bien, más que una conferencia, un compensatorio, vamos a estar intercambiando algunas ideas. Sí, para completar. Vamos a estar hablando un poquito de los indicadores que promueven la calidad. Vamos a estar hablando de qué cosas hacemos cuando diseñamos un curso en línea. Y la literatura dice y habla, yo he hecho, hice este estudio, donde se le copilé de la literatura, cuáles son los elementos comunes que deben tener un curso en línea. Y no estamos inventando las ruedas. Ya son descritos, ya se está ahí, un curso en línea, debe tener la ABCD, ¿verdad? Tienen que tener un buen contenido, tienen que tener interacción con los estudiantes, tienen que tener interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesor, tienen que tener buenas referencias, tienen que tener elementos de discusión, todo este tipo de cosas. Ya eso yo creo que lo sabemos. Ahora, hay que tener buenas tecnologías y vamos a estar hablando sobre eso. Ahora, ¿cuáles de todos esos elementos o todos esos elementos tienen que tener algo bien importante que se llama calidad? A ver si esto corre. Calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué definimos por calidad? Y eso es bueno entenderlo y quiero entrar en uno, en unas definiciones básicas para poder entrar en un contexto y que vean por qué lado quiero traer este tipo de cosas. Calidad. Se entiende que es superioridad o excelencia de algo o de alguien. ¿Ok? La calidad implica satisfacer sus expectativas y anhelos. Y esto, esto se supone que sea múbul, pero pues, está más claro. Satisfacer expectativas. Eso es bien importante que usted lo sepa y lo internalice ahora para ahorita vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Depende de la forma en que éste consiga cubrir las necesidades. Hablo del cliente, porque es que no me puedo separar. Yo enseño mercadeo y no puedo separarme. ¿Ok? Los clientes, ¿quiénes son? Los estudiantes. Los estudiantes son clientes. ¿Ok? Y aquí yo siempre hago hago la analogía hago la analogía con déjenme entrar en las definiciones para continuar. Diseño. ¿Qué es diseño? Se define con el proceso previo de configuración mental. Una pre, lo que se conoce por ahí, una preconfiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Me voy a sentar a pensar. A ver cómo hago qué. ¿Ok? Ese es el diseño. Ese es como yo plasmo, hago ese esqueleto de cómo yo quiero hacer ese muñequito que se llama que pulso en línea. ¿Ok? O un entorno virtual de aprendizaje, por llamarlo también de otra de las maneras. ¿Ok? Es importante precisar que para diseñar un escenario de enseñanza virtual, Número uno, no existen fórmulas o prescripciones. ¿Por qué? Tenemos unas partes esenciales que tienen que tener. Pero, pero, y ahí es donde quiero hacer la analogía, tenemos que hacer esto de manera única. Como dice por ahí, nada de curso virtual es único, su estructura y su funcionamiento depende de esto. Y esto, voy a entrar en esto siempre. a lo que voy. Al ser único, yo voy a hacer el curso en línea o el lector de aprendizaje de acuerdo a quién? A la audiencia. de acuerdo a las necesidades que haya allá afuera. ¿Ok? Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos de antemano. Hago la analogía con mercadeo porque el mercadeo, la regla número uno de mercadeo, ¿cuál es? Yo tengo que conocer mi audiencia, conocer mi cliente para yo poder modificar mi producto y poderle satisfacer la necesidad que ellos tienen. igualmente pasa por el curso en línea. Usted tiene que conocer su audiencia, usted tiene que conocer quiénes son mis estudiantes, quiénes son los estudiantes, perdónenme, para entonces usted venir acá a la etapa de diseño, cómo rayos yo voy a hacer este curso, este entorno virtual. ¿Qué pasa? Ahí es donde se complica un poquito la cosa. ¿Alguien sabe cómo se llama o cómo se describe la generación de estudiantes en la cual nosotros estamos atendiendo? ¿La generación de? No, ¿por qué? ¿Por qué? Generación NET, los millennials, ¿por qué? Son estudiantes o son ya estos muchachos nacieron en la época digital. Ya nacen por estos dos dedos amaestrados, ya nacen haciendo así, ya no te acaricen así, ahora te pasan el dedito así, ¿verdad? Es así como funciona y los dos deditos para estarte en el texto y la pantalla para estar moviéndose. Ya eso, eso lo hacen por default. Había un meme de estos que ponen en Facebook y demás que sale un parto y sale el doctor sacando el niño de la barriga en un parto y sale sin cuantos ombilical y dice ay mira es que los niños ahora son wifi y aquí ¿qué es la vida? O sea, ¿verdad? San wifi así que inalámbrico. Así que nosotros, esta generación es bien importante a nosotros entenderla. Y aquí yo quiero hacer este paréntesis no está ni siquiera la presentación pero creo que es bien pertinente atender ese punto saber que nosotros tenemos allá afuera esos millennials esa generación de tiene ya varios nombres que tienen unas necesidades específicas que aprenden de manera diferente que son únicos y ¿qué pasa? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos dando las clases? Nosotros De otra generación Los cuarentones Los cincuentones Los trentones ¿verdad? ¿Qué somos qué? Los ochentosos Los ochentosos Los ochentosos ¿Qué somos qué? Nosotros nos podemos denominar inmigrantes tecnológicos ¿Ok? Y eso yo creo que lo has escuchado por ahí Nosotros hemos aprendido tecnología a fuerza de cantazos Y estamos aquí que es chévere lo sabemos y qué sé yo Pero hemos tenido que insertarnos en lo que es la tecnología ¿Qué pasa? ¿Realmente estamos cumpliendo con lo que dije anteriormente de cumplir las expectativas de esos estudiantes millennials o generación neta? ¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿Estamos utilizando las herramientas adecuadas para atender la necesidad de esos chicos? ¿Y qué pasa? Me da gracias porque esta mañana en lo que estuvieron esta mañana en el foro se discutieron varias cosas y dicen mira son varias de las cosas que yo voy a decir durante la tarde y se hablaba de si nosotros realmente utilizamos las herramientas necesarias para atender ese grupo de estudiantes y a veces nosotros decimos estamos utilizando las herramientas emergentes de la tecnología ajá sí ellos los usan ellos decimos que estos estudiantes son tech y son este tecnológico sí hasta cierto punto ellos saben manejar muy bien muchas cosas pero hay dentro de esa tecnología a la hora de hacer análisis o a la hora de manejar unas cosas como que no como que se quedan a recuerdo ok y de la manera en como yo le presento la información ahí me causa algunos problemas peor aún y voy a complicar el escenario un poquito todos los que aquí hemos tenido experiencia dando cursos a distancia tenemos que una mezcla de gente en esa aula virtual tenemos millennials tenemos generación y tenemos hasta generación x allí metido todos mezclados todos aprenden de manera de manera diferente y yo ah sí voy a usar el teléfono tecnología móvil para mis cursos ajá presentale a bueno a mí mismo presentame para yo buscarlo en el teléfono y buscar y que se yo mira yo tengo que voy primero donde mi hijo ayúdame aquí configurame esto para yo poder ah sí esto es fácil y lo pone ok así que ese detalle gente tenemos que tomarlo bien en consideración a la hora de diseñar un curso porque eso va a denotar en un momento dado la calidad del curso ok va 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 y ellos esa generación volviendo a la generación a pesar de que tenemos la mezcla pero si nos vamos a la generación de los millennials son bien exigentes son bien exigentes van a exigir van a decir ay eso es una porquería ay eso ya yo lo sé ok y entonces pues allí las expectativas que tiene ese cliente para el producto que nosotros le estamos dando que se llama curso en línea no cumple y se aburre no le gusta no se motiva abandona el curso etcétera etcétera sabemos todo incide en la retención pues incide en la retención ok y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta por eso que yo indico aquí que no existen fórmulas y prescripciones tenemos unos puntos clave y unos puntos que hay que tener juntos y que hay que tener ya pero tenemos que darle ese toque personal ese toque que va dirigido a esos grupos específicos para que pueda ser efectivo y pueda cumplir con unas expectativas y si cumple con las expectativas podemos decir que tiene una calidad en particular cada curso virtual es único su estructura y su funcionamiento ahora vamos entonces a cada una de las cosas que debe tener el curso en línea depende de que esa calidad va a depender de que indicadores de apoyo institucional ya me invito vamos a estos son los titulares voy a dar las noticias en detalle ya en breve indicadores de apoyo institucional para acuérdense que esto va a traducirse en calidad y va a traducirse en satisfacer al estudiante indicadores de desarrollo del curso indicadores de enseñanza aprendizaje indicadores para la estructura del curso indicadores para el apoyo del estudiante de apoyo del estudiante indicadores para apoyo de la facultad es que esto es un abanico de cosas ok yo puedo tener estudiante motivado tengo el estudiante con apoyo pero si la facultad no lo tiene ahí vamos a tener el problema indicadores de evaluación y avalúo indicadores de la calidad del diseño del curso en línea según el AOS 2005 como le dije son relacionados al curso metas y objetivos factores ambientales factores motivacionales sistemas de evaluación tecnología interacción administración satisfacción estrategia en particular todo esto gente lo va a encontrar en la literatura en donde quiera que usted se meta va a encontrar estos puntos eso que está allí tiene que estar en un estudiante virtual tiene que estar en un curso en línea tiene ahí no hay opción ahora una vez lo tengo el cómo es lo que tenemos que entonces sentarnos yo no sé yo soy bien ochentoso se acuerdan de Bruce Cruz lo que tenía el niño la pista que el el muchacho se sentaba en el thinking chair para pensar a ver qué lo que yo me tengo entonces luego que tengo cada una de esas cosas sentarme en el thinking chair para ver cómo entonces le pongo ese ingrediente a cada cosa que lo va a ser único que voy a hacerlo para satisfacer ese grupo en particular ok y de ahí entonces puedo considerarlo como que estoy cumpliendo con los factores de calidad apoyo institucional era uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta ahora del diseño del curso para que sea de calidad de parte de la institución debe tener un plan tecnológico bien documentado y accesible que incluya manejo y protección adecuado de contraseña o el sistema de backup sistema de validación adecuada sistema trifraude sistema centralizado de apoyo para el manejo y mantenimiento adecuado de las plataformas tecnológicas utilizadas establecimiento de medidas de integridad y validación de la información utilizada ah todo eso y usted me dice ajá y como yo controlo eso dentro de mi institución mi institución es una bien cerrada eso lo saben ellos allá yo no lo sé yo no sé cuál es el sistema de validación que tienen si tienes que saberlo tienes que saber todo ese tipo de cosas para que para cuando tú estés trabajando en tu curso ok sepa con qué tú cuentas si tú no sabes con qué tú cuentas de parte de la institución hacia ti eh eh profesor que está de by the way hay alguien que aquí que ha diseñado algún curso tú tú diseñado el curso no te llego tarde preséntese yo me creo que estoy en el salón de clases buenas tardes mi nombre es la doctora Anitta Feliciano y se va a declarar los colapsos técnicos aquí en la universidad del este ah muy bien que bien gracias bienvenida yo creo que ella también puede aportar decíamos al principio que esto es más bien un conversatorio ahorita yo me callo la boca y lo pongo a lado a ustedes así que pueden aportar y pueden traer sus experiencias ok eso es bien importante yo creo que aprendemos mucho más cuando intercambiamos un poquito pero el apoyo institucional volviendo al punto es bien importante que lo tengamos bien presente porque tenemos que saber que es con qué yo estoy trabajando yo tengo que saber que si yo utilizo mi plataforma el Blackboard ah que yo tengo el Blackboard que cosas yo cuento en qué herramientas yo tengo el Blackboard ah que yo tengo artículos ah pues yo tengo artículos y con artículos yo puedo hacer presentaciones con el internet con los muchachos en vivo hacer video chat hacer grabar sesiones hacer un montón de cosas que puedo hacer con esa herramienta ok ah que los foros de discusión me proveen para poder hacer esto y esto es bien importante que usted lo sepa y que sepa todas estas cositas que de primera mano uno dice ah eso no tiene nada que ver con mi diseño del curso pues usted tiene que saber usted tiene que saber en relación al desarrollo de los cursos ahí entonces entramos en materia que vamos a tener y están claros en unas guías a seguir de los estándares mínimos requeridos para el desarrollo de diseño y ejecución de los cursos la institución tiene que brindarte esa herramienta tiene que darte los parámetros obviamente nosotros tenemos un productuario tenemos unos objetivos que hay que cumplir si pero nosotros tenemos que saber y tenemos que tener esas guías con nosotros si usted va a diseñar un curso cross crash que tiene que hacer un productuario que tiene que hacer los objetivos que tiene que hacer la descripción del curso pues usted tiene que hacerlo de tal manera que vaya atado esos objetivos del curso esa descripción con los objetivos y esos objetivos con que con las herramientas que usted está utilizando eso va de la mano va de la mano no lo puede separar y determinar la tecnología adecuada para el tipo de contenido de curso o programa me detengo de nuevo determinada tecnología adecuada quienes son nuestros clientes generación Y generación X millenial todos los anteriores entonces que yo voy a utilizar tengo que utilizar necesariamente el foro de discusión tengo necesariamente que poner un examen de escoger tengo necesariamente que poner si estoy falso no gente hay mil formas de usted poder interactuar con el estudiante y poderle evaluar adecuadamente para ver si aprobó o no aprobó el curso pero tiene que ser aquí tenemos que romper gente yo soy bien fanático en romper los esquemas aquí hay que romper el esquema estamos acostumbrados a que vamos a evaluar un examen de 100 puntos con 50 escoger a 2 chavos cada uno y se acabó el evento me lo coge sobre el sistema pulpo si estoy falso un parejo eso es lo típico verdad un si estoy falso un parejo un escoger y si acaso una pregunta de discusión es eso aceptable para esos chicos que están allí realmente esos chicos aprenden utilizando ese tipo de cosas poner simplemente el contenido del curso en párrafo es lo único o lo mejor que estos muchachos aprenden mi experiencia por lo menos la mía yo creo que compartimos ese tipo de cosas que hemos diseñado el curso a los muchachos no les gusta leer a estos muchachos ahora les gusta tener todo allí seco y venteado como decimos allá ¿cómo tú traducirías eso? seco y venteado pero eso se vive que bueno que no me estás traduciendo pero a los muchachos les gusta las cosas allí puestas lo más digeridas posible ¿qué pasa? como yo entonces yo voy a hacer un contenido del curso que a pesar que los quiero acomodar un poco a la necesidad de esa generación pero sin perder la rigurosidad académica ¿ok? porque tengo que tengo que mantener una calidad académica una rigurosidad tampoco después voy a estar ahí a ponerle a nivel 4 un cursito ahí que viví tienen que trabajar así que determinar la tecnología adecuada es sumamente importante no solamente utilizar la Power que es la plataforma eso es una plataforma que yo voy a utilizar allí adentro para ser efectivo que yo voy a utilizar allí adentro de los foros sí ¿qué de los foros? ¿cómo de los foros? un foro simplemente con una premisa déjame tu opinión y contéstale a uno de tus compañeros ajá sí estoy de acuerdo eso es una contestación a lo que dijo el otro que está cumpliendo para todos los efectos porque le contesté a otro y tú le dices al sistema corrígeme cada dos posts y el sistema te dice tiene dos posts chévere nítido ¿es efectivo? ¿hay calidad allí? ¿no? eso es lo que tenemos que tener estamos usando tecnología estamos usando todo lo que dice la literatura que tiene que tener un curso en línea pero estamos siendo efectivos para ese tipo de estudiantes ¿no? ¿es los foros realmente una herramienta para ellos aprender? depende como lo nosotros ahí llegamos al punto ahí llegaste al punto eso es lo que yo quiero que nosotros nos vayamos de aquí de hecho no lo empecé la charla de esa manera es uno de mis objetivos en este ratito que estemos aquí que usted salga de aquí con muchas preguntas yo no se las quiero contestar yo quiero que usted salga con muchas preguntas yo quiero que usted salga de pensando este curso que yo tengo aquí no sirve tengo no es lo cierto ahora mismo yo tengo tres cursos que estoy dando hace un tiempito allá y ninguno sirve no sirve como están diseñado como están hechos que se diseñaron hace ¿cuánto fue que diseñamos aquellos cursos de mercadeo hace tienen más de 10 años pero son cursos nuevos y cuando uno lo empieza a ofrecer se da cuenta de que hay que cambiar exacto pero nos damos cuenta y dice ay santo si es lo que es esto esto no sirve y que pasa uno tiene que hay un jefran que dice por allí que uno tiene que cambiar el motor del avión mientras está volando ¿cómo yo hago eso? porque pues ahora mismo lamentablemente uno está dando el curso tienes mil cosas no te vas a pagar por arreglar el curso pues y lo tengo que dar yo sé que el curso no sirve ¿qué me es esta? pues déjame arreglarlo déjame por lo menos ponerle un ingrediente chévere entonces se gira porque eso es lo que viene prepárate eventualmente y eso es lo que viene por el pajibán ¿ah? lo de arreglar los cursos mientras estábamos mientras está y el update constante el update constante eso es como te dije tú lo ves hoy y al año que viene lo ves y dices esto no sirve o sea siempre todos los cursos por default tienen una revisión cada cinco años por lo menos ¿verdad? un curso en línea cada semestre tú tienes que revisarlo cada semestre tú tienes que revisarlo hasta los ejemplos que tú pones tú dices que tú escribes allí yo estoy hablando de negocios y pongo pues mira la campaña escribo el ejemplo el anuncio de Toyota de yo no sé lo que me pasa la canción de Toyota pues mira ya el año ya el semestre viene yo no puedo utilizar ese anuncio por lo tanto yo tengo que actualizarlo eso es calidad gente eso es calidad me pasó en uno de mis cursos yo estaba dando un ejemplo de un anuncio del Banco Popular de hace nueve mil años atrás y los muchachos ni sabían de qué radio yo estaba hablando y sabes también que han ayudado mucho ellos mismos ah no seguro sí para canalizar pero hay herramientas y hay herramientas también dan recomendaciones de cómo se debe ofrecer el curso eso está excelente eso es lo que lo están tomando exacto es una muy buena manera de tú recibir ese feedback hay uno de los cursos que se que como parte de las unidades que que tenía una de las unidades una de las asignaciones por llamarlo así era evalúa esta unidad te gustó no te gustó qué aprendiste qué te falta qué cómo tú lo harías ese tiene el doce mil lo tiene está excelente porque los estudiantes vienen y dicen me gustó esto esta parte y no la entendí bien y esta parte me gustaría si diera más ejemplos ya mira y ahí yo voy sacando un poquito de ella ahora de yo revisar y no ponerle el piloto automático en el curso que eso es bien típico el curso ya está diseñado el curso está hecho lo subieron ok piloto automático los exámenes se cogen solo por ahí por abajo me contesto al estudiante pues no puedo y eso no eso no debe ser así ok así que la creatividad y la manera en cómo vamos a trabajar para que esos estudiantes se sientan satisfechos contentos motivados que quieren mucha y no olvidemos sin olvidar que nosotros somos inmigrantes tecnológicos y que estamos aprendiendo lo que ya ellos saben de tecnología nosotros lo estamos aprendiendo ahora que a veces nosotros aprendemos rápido y somos unos titanes de la halladura en tecnologías emergentes quiero hacer un comentario y es que es un reto porque a veces nosotros decimos que ellos son nativos digitales y que tienen dominan la tecnología y demás pero en ocasiones para asuntos que son académicos ellos tienen en ocasiones tienen alguna resistencia ¿verdad? ya que se matricula un curso a distancia pues va a eso pero por ejemplo la universidad se está moviendo a cursos híbridos y cuando toca esa parte de los días que son virtuales hay un poco de resistencia de algunos estudiantes que uno pudiera pensar a ellos les va a encantar que sea virtual porque no tienen que venir porque es a través de la computadora ¿verdad? a través de la tecnología pero en mi caso ¿verdad? me he topado con que hay estudiantes no, yo prefiero venir yo pagué por estar aquí y entonces yo digo ¡guau! entonces yo utilizo una plataforma que no es Blackboard que es bien friendly es el modo no sé cuánto de ustedes la conocen y no, profesora no lo puedo subir profesora no lo veo profesor y yo digo pero si es que pongo un Facebook y ustedes utilizan el Facebook todo el tiempo así es que fíjate que que curioso ¿verdad? que no se puede topar con esa situación ahí es donde entonces la creatividad nuestra ahí entra en juego ¿ve? tiene ese tipo de situación ajá que habla como entonces como entonces hay un jefran que no lo voy a decir pero si esto llora y si esto si se lo dejo yo también yo también yo también ¿tú sabes cuánto eso eso tampoco te lo podía traducir gracias Dios mío gracias no tiene que acogerse de esos estudiantes que tienen esa ventaja y pensarlo como mentores inclusive extraer la tecnología al salón de clase que eso es lo que a veces uno por ejemplo en cursos presenciales yo me he visto en ocasiones que salen uno al enero y entonces podemos que ok pero vamos a aprovechar entonces la tecnología que está aquí vamos a que entremos en este site entonces así se comparte o en este caso a mí me pasa no profesora usted me mandó eso yo no lo voy a abrir yo no sé cómo llegar yo tengo estudiantes que me han dicho acuerden el curso porque nunca puedo entrar a la profesión o sea hay cosas como esas cosas como esas que son bien extrañas o sea hay cosas que uno dice porque ellos están conectados todo el tiempo pero que cosas más extrañas yo no sé si a usted le ha pasado en los cursos en los cursos regulares que uno está aquí y está usando la tecnología la presentación está en la pie o pueden acceder a ella está grabada cuando usted quiera y están aquí con su teléfono tratando la transparencia o sea ven acá porque tienes que retratarla si tú tienes no porque entonces lo voy a poner el teléfono pero si tiene la electrónica lo pueden bajar en el teléfono de verdad que no entiendo de inmediatez de inmediatez de que no quiero perder el tiempo llegando a la plataforma buscando ahora si se lo das digerido como dijiste ahorita entonces es más es más factible para ellos por eso mismo yo utilizo un ejemplo diferente yo digo que ellos son de la era del microondas que en 30 segundos la comida está caliente y nosotros del barrio de María que necesitamos tiempo y con ese tiempo no podemos jugar ese tiempo de ellos ellos no lo van a dedicar no es negociable no es negociable no es negociable tuvimos la experiencia con los cursos híbridos por lo del agua y yo que trabajo directamente con los cursos de vida universitario fue prácticamente imposible que los estudiantes hicieran las asignaciones preferían venir a la universidad a imprimir los trabajos llevarse las presentaciones de los profesores para entonces poder hacer las asignaciones esa es otra también le gusta no le gusta ver las cosas en pantalla y si no le gusta verme entonces prefieren imprimir toda la arte si hay algún algún este curso donde tenga el material protegido que no puede imprimir caos total caos porque no puedo imprimirlo no puedo yo no puedo leer con la pantalla pero no era tecnológico yo tuve una experiencia con eso de lo que dice las asignaciones y lo que dice para no estar con los mapas y que se lo que es que en la clase de la que tenemos sobre este el material si usted lo snatcha todo el mundo usa snatcha le encanta lo usa como cuise y lo usa de asignaciones y no todo el mundo era tecnológico porque recuerden que nosotros tenemos libertad en clientela y hay algunos que son tecnológicos que le gusta y tiene los celulares que están líquidos pero no le gusta pero como bien dijo la profesora ahí es donde está el reto que tenemos nosotros y que en la revisión periódica con los materiales funcionales y eso va a dar calidad porque si yo estoy constantemente revisando lo que yo utilizo para tengo mi salón que tengo al viejito y tengo al jovencito como yo hago para que los dos puedan integrarse pero ya hablo de jovencito ya hablo de jovencito no del viejo no está bien se le mandaron las ilusiones y tú le decías y tú lo veías roba y como que también a veces pues los resultados de ánimo en estos módulos que a veces es el mismo te voy a hablar como estudiante uno de los problemas que tú tienes cuando tú haces cursos en Libia es que en la computadora tú no tienes solamente cursos tú tienes Facebook tú tienes Twitter tú tienes Ebay tú tienes un sinnúmero de otras cosas que son más chéveres no, no, no más chéveres dices no, voy a hacer la clase que sí o qué pero llevo un mensaje en el teléfono con el teléfono ah, déjame contestarlo ahí cuando tú vienes a ver dedicarte más tiempo a las redes sociales y a socializar por teléfono que realmente a la clase probablemente nunca la terminaste porque te sentaste a hacerla pero nunca tuviste la inspiración o no, digo entonces le es más fácil al estudiante sentirse obligado porque la crianza hoy en día es así hay que obligar al joven a hacer tal cosa entonces ahí donde es la creatividad porque entonces como hacen algunos profesores vamos a tirar los mensajes por Facebook o voy a abrir una cuenta de Facebook de la clase para que se puedan comunicar por Facebook porque tal vez se sienta más cómodo por Facebook que por Blackboard y por ahí pues me comunico con ellos y ellos me conectan pero el profesor lo tira por Facebook y dentro de Facebook le siguen contestando a los amigos por otras cosas no, no, definitivamente está el factor este de... y la desviación la desviación la desviación de la presión es bien fácil pero... ¿vieron los restantes que es esto para nosotros como facultad? a la hora de estar diseñando un curso tengo que tener... digo, yo no voy a pretender o no estoy diciendo jamás puedo decir que yo voy a hacer un curso o voy a diseñar un curso a prueba de distracciones como esa porque digo lo que me falta es vestirme de payaso y hacer un... en el curso que hasta lo he hecho créanme porque yo me pongo a cantar y qué sé yo o hago este... este... video chat o hago sesión o grabo la parte de los... de los... ¿cómo se llama? algunos de los mensajes explicándole algo se los grabo pero lo hago en mi casa y sale mi pejita agarrando sale la guagua de lado pasando frente a casa este... con payco y ese tipo de cosas y... ¿ves? no se gíen miren denme un helado me escriben dame un helado de chocolate pero... venga y se gíen nos leímos qué sé yo y... y pasa y me lo... otra vez me pasó que estaba grabando el video yo tengo mi escritorio en mi cuarto y estaba en clóset abierto con todo el hielo de copas y qué sé yo eso es siempre eso no... eso no he mejorado ni eso ahí no he actualizado digo que... bueno, por una vez puse una toalla tenía que decir a Inter que yo tenía que decir a Inter y le puse una toalla para... porque no me cejaba la perfecta pero... pues eso es parte de la gratividad este... los cursos deben estar diseñados para motivar el análisis crítico y autovaluación como parte del requisito del programa ¿sí? esto va a ser atado a los objetivos del programa ¿no? cuando hablábamos ahorita que cuando estamos diseñando va la descripción atada a los objetivos el objetivo al contenido del curso y a la herramienta que estamos utilizando pero debemos como uno de los factores de calidad velar por el análisis crítico que es una de las grandes fallas que tienen nuestros muchachos no hacen análisis crítico tú lo pones tú lo pones a analizar un poquito y... eso es... no hay manera o te escriben una razóncita etcétera etcétera pero a la hora de diseñar como parte de los factores de calidad debemos tener unas preguntas y hay un montón de maneras de hacer preguntas o ejercicios de análisis crítico no meramente es una pregunta de discusión hay otras maneras y como parte del apoyo institucional que yo he hablado anteriormente está esos adiestramientos que seguro que todas las instituciones ofrecen en como faltan 10 minutos Dios yo he hecho uno más yo he dado esta presentación como 4 veces y nunca he podido 3 minutos aspectos de enseñanza-aprendizaje la interacción entre los estudiantes facultad facultad estudiantes facultad estudiantes estudiantes es un elemento imprescindible como parte de los elementos de calidad volvemos ah tengo el foro de discusión ah ahí yo tengo interacción estudiantes estudiantes porque a qué me va a relacionar a este ajá cómo qué cómo va a ser esa interacción cómo tú le pusiste le escribiste o determinaste los criterios de cómo vas a evaluarlo ok me solaba que esta mañana o ayer no me acuerdo decía mira a ver que escribirle este el foro de discusión cuando usted lo que usted escriba tiene que tener 150 palabras por lo menos para que tenga un poquito de sustancia porque lo lo resuelven con una oracióncita y la y la reacción si estoy de acuerdo contigo ya sí no ahí ni estoy haciendo análisis crítico ni estoy motivando a los estudiantes pero tampoco se lo dije desde un principio y falta de mi diseño falta de mi de mi factor de calidad es decirle cómo tiene que contestar esos foros efectivamente y cuando usted esté corrigiendo mira no hiciste esto no hiciste esto y para eso existen rúbricas que también le puede escribir una rúbrica se va a estar evaluando de esta de esta de esta manera la experiencia nos ha dicho que mientras más detallado le pongamos las cosas a los muchachos los resultados tienden a ser mejores pero pero eh también tengo que ser honesto en decir que eso representa que más trabajo para inversión de tiempo para el profesor y eso requiere si bien es cierto que el estudiante tiene que tener una disciplina para tomar un curso en línea bien es cierto que el profesor o el facilitador tiene que tener una disciplina y muchos lamentablemente nos vamos por la vía fácil cogerlo solo eh cuando yo le contesto muy bien muy bien y tú le estás contestando a ese estudiante realmente que su trabajo está bien hecho etcétera etcétera pero si quiere que yo me siente escribirle mira me dijiste esto o sea yo le corrijo hasta los acentos porque dice mira usted tiene que escribir bien usted se está preparando para ser un profesional para trabajar en una empresa o tener su propio negocio y usted va a escribir así con con o escribir como si estuviera texteando Dios eso es y ese tipo de cosas son los que tenemos que trabajar vuelvo y te digo como parte de los elementos del curso en línea tenemos un fuero de discusión ah si lo tenemos che cumplimos no como busque entre ahí dentro como usted hace esto no simplemente tenerlo por tenerlo oye yo vieron la el listón que puse al principio que tiene esto 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 si el como entre entre allí y establezca los parámetros y las reglas de juego la el ejemplo de alimentación de la facultad para la asignación de trabajo fuera eso es lo que estábamos hablando ahora un poquito se debe incluir a los estudiantes en los métodos de búsqueda de información nuevas fuentes y validación de esta validación de fuentes de información buenas y malas y regulares rincón del vago wikipedia etcétera 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 y eso ha mejorado yo entiendo que ha mejorado un poquito pero con todo y eso yo te pongo en wikipedia como la última coagula en el desierto ¿por qué? porque es lo primero que sale en google tan pronto tú googleas si eso está aceptado ¿verdad? ¿cómo tú traduces y digas googleas? googleas googleas ok ya está aceptado ok está bien pues no estoy diciendo es que tenemos le pusimos un leto a nuestra traductora gracias a Dios que no hay nadie que yo dije yo le dije ahorita ¿cómo tú traducerías seco y venteado? porque lo que ella te dice antes nos acompaña nuestra decana de educación a distancia que no tenga cuidado con lo que digo porque no lo hace con trabajo pero se debe incluir a los estudiantes y eso a los estudiantes se les debe dar esta información y se les da la información mira tienen estos estas herramientas se busca de esta manera tienes acceso a la biblioteca tienes acceso a tutoriales etcétera etcétera así que pues y nosotros tenemos herramientas de plagio y a nivel institucional como parte del apoyo institucional que desde el principio tenemos ese tipo de herramientas que la usemos eso es otro peso en peso y no y es que aún mosteándole dando la información a los estudiantes haciendo los announcements enviándoselo por correo electrónico enviándoles reglamentos enviándoles información de save a sign y de igual manera sale el caño el curso estructural el curso programa en línea debe proveer al estudiante de característica debe tener gente esto es bien importante yo creo que el estudiante tiene que auto evaluarse y si no está listo para tomar un curso en línea mire no lo tome a veces lo toman digo a veces no le queda remedio por un lado porque pues lo que está programado es lo que hay no le gusta y se tiene que matricular pero ya estás ahí metido mete mano tienes dudas pregunta el apoyo institucional te brinda suficientes métodos para tú aprender tutoriales apoyo técnico etcétera etcétera para que tú por lo menos hagas un buen trabajo pero hay que más allá de lo que es el curso el contenido del curso nosotros tenemos la responsabilidad de motivar al estudiante a que hagan un buen trabajo que requiere más trabajo para nosotros por eso es que me diga a mí que el que trabaja en línea trabaja menos creo que vamos a tener un fuerte debate ok porque créanme ya eso no hay no hay ya eso está más que probado porque las horas que se le dedican a los que trabajamos en el curso en línea son bastantes sin contarles que uno hace en la casa etcétera 24-7 de la forma proveer información del frontuario acceso a los recursos bibliotecales de 24-7 establecer generalmente expectativas de la facultad gente expectativas de la facultad es un factor de calidad bien importante que yo espero de ti que yo espero de ti estudiante que me que me que me crees las asignaciones en esta fecha información clara precisa concisa ok eh y las expectativas que deben tener los estudiantes de parte de ellos hacia nosotros ah les voy a entregar las notas con trabajo elegido en dos días en tres días eso lo establece cada quien árabe está fallando en su factor de calidad ok apoyo al estudiante información completa vieron que estoy haciendo hincapié en darle información al estudiante en el tema pero clara y precisa a veces hay que llevarlo por los pero mira eso está aquí condenado eso está aquí porque me dices que no lo ve de hecho mi próxima presentación va a ser el catálogo de excusas que utilizan los estudiantes para la publicación va a estar y va a ser un vencer catálogo de excusas de los estudiantes porque no hicieron las asignaciones cuánta gente mataron cuántos tobillos cortos uno bueno son de chiste no pude hacer la asignación porque tengo un tobillo corto tú usas tus manos para el teclado se le duele ah le duele le duele ve mira ve yo te digo el nene el ñoño y la mamá lo pellizca cómo te traduces eso requerimiento de custodio costos adicionales requisitos tecnológicos especiales gente a veces nosotros somos una fiebre usamos tecnologías emergentes pero el estudiante no lo puede acceder ¿dónde está la calidad allí? o sea yo tengo que saber hasta dónde llegar y yo puedo utilizar unas tecnologías bien chulerías pero si el estudiante no tiene acceso a ello yo tengo que conocer quiénes son los que están al lado allá o por lo menos tener un panorama bastante claro de nuestros estudiantes al lado allá eh información en la dirección contacto para servicios gente el estudiante hoy día tiene que sentirse apoyado tiene que sentirse que alguien que escriba y alguien le conteste y le conteste ahora que es la historia que le conteste ahora porque si no le contesta como me decía mi profesor le escribí un mes de la noche y no me ha contestado la noche a las dos y media de la mañana tú eres nocturno pero yo duermo sí bueno le contesto así obviamente pero de acá de acá a las aulas de silencio muchas cosas más no no hay miedo calidad hay miedo calidad claro estoy entonces los factores de calidad ahí se va por el piso no lo puedo este contacto de servicios entonces tú me ha dado coste y esta gente que está allí costo menos oriente sigo entregando conceptos de mercaderos orientado al consumidor orientado a resolver el equipo de trabajo que está allí tiene que conocer cuáles son las necesidades posiblemente te llamen mil veces pero estas personas tienen que no puede ser como el que sale en T-Mobile el anuncio de T-Mobile pregúntala a Pepe a Papo a Papo a Papo es esta bien esta por la diseña apoyo a la facultad gente para todos los factores de calidad hablábamos de apoyo institucional a nivel general de lo que es la plataforma etcétera etcétera pero otro elemento es el apoyo a la facultad a la hora del diseño de los cursos ok asistencia para que para el que está la transición del salón de la clase del salón de clase a la virtualidad muchos de nosotros seguimos siendo inmigrantes tanto tecnológicos como inmigrantes como le podemos llamar este educativo de paradigma educativo antes éramos de maestros del salón de clase los cursos del salón de clase aquí ahora y como yo entro a esa transición a la virtualidad yo soy honesto a mi me se me hizo difícil yo doy este tipo de clase así que yo doy mi clase como verdad yo hago esto mismo que estoy haciendo en un curso en línea no puedo a veces me muerdo la lengua porque no puedo entonces empecé a integrar el video darle un poquito de lo que yo siempre he hecho para y ahí uno se siente mejor uno se sienta a gusto uno está más o menos y puedes hacer la transición más rápido programa de adentramiento continuo aquí para nuestra amiga que está empezando está ya más o menos en proceso los adentramientos tienen que ser continuos constantes allí y identificar los mejores candidatos para eso cualquier cualquier persona no puede dar curso en línea como así sabemos que hay muchos estudiantes que no son estudiantes en línea también debemos aceptar que no todos los profesores son profesores en línea no todos y eso tenemos que saberlo delinear en un momento dado evaluación evaluó evaluación cada vez que yo me voy a ir levanté el cartelito no te lo he vuelto a evaluación está bien pero yo sé que viene por ahí evaluación ejecución de la estudiante cómo lo voy a hacer gente el factor de calidad es el cómo vuelvo a leer repito tenemos exámenes tenemos asignaciones tenemos foros de discusión tenemos otras cosas nos vamos a quedar en el mismo esquema de cierto y falso escoger llena blanco y pregunta de discusión nos vamos a quedar allí así es como aprenden ellos no podemos poner un videíto que le guste al estudiante de análisis hazme una reflexión sobre esto escribe sobre hay un montón de formas parte de los adietramientos que ofrece la institución es cómo hacer pruebas distintos tipos de pruebas y eso hay que integrarlo al entorno virtual ok es bien importante lo que tenemos claro a la capacidad de tándares de editadores y en la estrategia de evaluación entre estos otros retos bien grandes muchas de nuestras programas y la institución están acreditados por otro tipo de agencia más allá de la media state los de empresa los de la enfermería tienen distintas acreditaciones que tienen una exigencia y a veces exigen unas cosas para los cursos en línea y a veces exigen otras cosas para los cursos presenciales ojo ojo con eso porque a la hora de usted diseñar tiene que cumplir con esos parámetros de calidad eso es bien bien importante y a veces obviamos ese tipo de cosas y cuando viene la acreditadora y nos pide las pruebas de evaluo o con otro yo no tengo eso o yo no hice eso o yo no quedé en el examencito allí ok tenemos que tener claro el tipo de cosas que forma parte de lo que es la planificación y la integración de factores de calidad ok hacerlo ojo de que el avalúo es una estrategia para medir la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje medir datos de detención de estudiantes en los cursos de los programas quienes de nosotros al final del semestre miramos cuántos cuántas jefes tenemos cuántas sets tenemos cuántas cuántas A tenemos inclusive los exámenes cuántas A tenemos cuántas jefes tenemos y esas jefes donde son a ver donde tengo que mejorar la herramienta me lo brinda o sea Blackboard me brinda un montón de cosas a veces no lo sabemos o a veces lo descubrimos o a veces preguntamos o a veces tenemos al adjetramiento que nos dan para ello pero tenemos que hacerlo porque eso nos va a ayudar a que gente a mejorar a mejorar a hacerle lo del feedback y empezar de nuevo tengo que mejorar aquí en la en la institución por lo general con nosotros cuando pasa tenemos un evaluation kit donde el estudiante va a evaluar el curso y va a evaluar tu performance como profesor eso es importantísimo que lo dejamos después hasta los resultados para que se hace si no exacto y simplemente eso está ahí saber los estudiantes te están enviando un mensaje mira esto mira esto esto y tú ni te das cuenta no eso está ahí esto va con el filo automático ok reconocer herramientas para medir satisfacción estudiantil ya eso lo vemos pero lo puede hacer no tiene que esperar el fin de semestre usted puede hacer este tipo de ejercicio durante el semestre y ahí usted viendo porque puede mejorar tan rápido como en la próxima unidad como tan rápido en la segunda unidad en la segunda tercera cualquier unidad que sea usted puede aplicar ese tipo de cosas y hacerlo de manera continua y demás por último esto es una pequeña arañita que ofrece de una de milandía pero uno de los teóricos en esta parte de educación a distancia mapa de un curso todo lo que debe tener un curso tiene que tener una presentación un contacto de los que hablábamos ahorita donde consigo ayuda quién soy yo o sea hay veces quienes nos presentamos hay veces que a veces tenemos un curso que hizo otro profesor y a veces sube la pastilla original y el nombre del otro y para él me escriben los e-mails el profesor el profesor Caravallo me dicen la profesora Caravallo y yo no yo soy profesor para ti es que no me tomé la delicadeza de ir allá y borrar el nombre de él y poner el mío es culpa mía no es culpa del estudiante enlaces de interés referencias foros carteleras materiales cronogramas cuándo va a ser cada cosa eso es bien importante tenemos que darles información digerida a los muchachos guías de estudio definición general objetivos del curso los contenidos cómo usted va a escribir esos contenidos bien importantes estrategias metodologías evaluaciones ok todo esto tiene que estar dentro de un curso en línea cómo yo determino calidad tiene que insertarse dentro de cada una de esas cosas yo puedo tener todo esto que está aquí en mi curso en línea y no ser de calidad lo único que es de calidad es que tiene todas las partes pero no sirve como dice es bueno pero no sirve así que este tipo de cosas pues son estas de las recalcadas obviamente esto es para poder estar hablando ahí un buen dato así que doy a sus órdenes en Ponce allá en Interponce para los que quieran seguir hablando sobre esto y éxito en cada proyecto que están allí empezando en esta artillería de educación a distancia así que gracias por la oportunidad gracias a nuestras traductoras gracias